Si eres menor de edad, deberías ver este programa en compañía de un adulto. Buenas tardes señores, bienvenidos a Dilo Fuerte por Panamericana Televisión. Inmediatamente nos vamos a enlazar con Bania Figueroa que se encuentra con el abogado de Paola Ruiz. Entonces, ella está ya prácticamente tomando cuenta de lo que sucedió con su esposo. El día de ayer su esposo fue acuchillado por una mujer. Vamos a hablar mejor con el abogado para que nos explique detalles. Bania, contigo. Buenas tardes, Lady. Como menciono, estamos a dos cuadras de la de PINCRI, el Departamento de Investigación Criminal. Estamos con el doctor Israel Castillo, abogado de Ángel Ruiz, que nos adelantaba algo, no puede contar mucho porque es un tema en investigación. Pero, ¿qué es lo que nos decía hace unos instantes? Es un tema reservado por la calidad del delito porque, como bien lo conté, se inició como un delito de lesiones, ¿no? Ok. Pero, ya habiendo llevado las diligencias, desde las ocho de la mañana estamos acá y hay indicios de un delito grave, ¿no? Doctor Israel Castillo, no sé si me puede escuchar, doctor, ¿me puede escuchar usted para poder conversar y preguntarle detalles de lo que realmente ha sucedido? Porque todos entendemos que el esposo de Paola Ruiz fue atacado por esta señora, pero nadie sabe la versión, ¿qué fue lo que declaró esta mujer, doctor? ¿Cuál fue, digamos, la versión de esta persona para atacar tan cruelmente al esposo de Paola? ¿Qué es lo que dice ella? Doctor, le voy a trasladar la pregunta de Leidy por el tema de que no nos escucha. ¿Qué es lo que ha declarado esta señora y que lo que nos decía hace unos minutos que no es congruente? ¿Qué es lo que ha dicho ella en su versión de lo que ha pasado? O sea, mire, no le quiero adelantar mucho porque el tema está en una etapa de investigación y hay que ser muy cautos, ¿no? Por las mismas instituciones que uno representa, ¿no? Pero ellos han negado en todo momento, ¿no? Ok. Pero con las diligencias y las pruebas se observa que hay graves elementos de convicción para el delito. O sea, digamos, doctor, que han negado todo a pesar de que las imágenes dicen otra cosa. O sea, según lo que dice el abogado de Paola Riz, el doctor Israel Castillo, dice que la parte que atacó al esposo de Paola ha negado la situación, pero las imágenes pueden probar otra situación también, señores. Bania, ¿no hay una manera de que tú le puedas prestar tu audífono, por favor, para hablar con el doctor? Doctor, el doctor Israel Castillo. Lo que voy a hacer es eso, Leidy, solo que estoy tan conectada con cables que me voy a hacer con cuidado para que no se caiga. Gracias. Doctor, mientras me voy retirando los audífonos porque usted puede escuchar a Leidy. Hace un momento usted me decía, por ejemplo, que ellos mencionan que su representado actúa también con un arma y le hace una herida en una altura del abdomen, me parece, de la pierna. Eso tampoco es cierto. Y eso es algo que también se lo han dicho. No, lo que pasa es que no... O sea, ellos... El señor no demuestran en su dicho si él ha tenido un arma de pulso cortante. No lo llegan a demostrar. Entonces, lo único que hay que hacer es esperar las investigaciones. Pero en todo momento ellos alegan que el señor tenía un arma, que el chico lo encontró, no le pregunta. Pero eso, como le vuelvo a repetir, hay que esperar lo que diga el fiscal. Ahorita el fiscal está evaluando y de acuerdo a eso también va a definir la situación jurídica de cada uno. Claro, hay una justificación entonces, doctor... Bania, un ratito, permíteme hablar, por favor, Bania. Doctor Israel Castillo. Bueno, entonces, lo que justifica esta señora, la familia de la señora... Buenas tardes, doctor. Justifica que ellos, digamos, actuaron de esa manera como en una especie de defensa. ¿Eso es lo que me quiere decir usted? Eso es lo que he escuchado, ¿no? Pero no, no, aquí no hay eso, señorita. Doctor, y el sereno, doctor, y el sereno... El ataque es por... Y el sereno que está ahí... El ataque es por destraz, ¿no? Y el sereno que está en el lugar, que veo en las imágenes, tampoco hace absolutamente nada. Nada, o sea, al contrario, mira, se voltea. Y yo no entiendo qué actuar o qué proceder... Como le digo, como le digo, como le digo, como le digo, ¿no? Como le digo, este... En materia de investigación van a citar a la persona para que expliquen. Ya con un poco más adelantó el proceso, ya se le puede dar las informaciones correspondientes. Yo me comprometo, usted sabe que yo siempre estoy... Sí, por eso, doctor, nosotros queríamos hablar con usted... Al llamado, al llamado y... Sí, sí, claro. Al llamado de su programa para poder ponerle conocimiento de todo. Doctor, justamente yo quería hablar con usted porque yo imagino que la señora Paola Ruiz, con toda la situación que está pasando, de repente no quiere hablar y quiere... Lo primero que quiere hacer es ir a ver a su esposo y sea entendible. Pero entiendo también que las investigaciones tienen que darse de manera rápida y contundente para que de una vez por todas se le haga justicia a este hombre que ha sido atacado por una persona que hasta ahora no sabemos cuál realmente es su versión. Por eso es importante, doctor, que usted tenga la amabilidad de decirnos qué es lo que ha dicho ella, pero tampoco nos puede dar declaración. Y a mí me pone más ansioso todavía en esta situación porque la salud mental en este país, bajo lo que usted acaba de comunicarnos, que ellos justifican que fue en defensa, y así fuera en defensa, no puedes actuar de esta manera atacando. Nada justifica ese acto. Claro. Entonces, ahí vemos la salud mental grave de este país, algo que ya llegó al extremo. Hace unas semanas, una criatura de tres años fue atacada... La falta de tolerancia entre personas, ¿no? Fue atacada por una persona que estaba mal de la cabeza, mentalmente. Y le comento algo, le comento algo, le comento algo que me pasó hoy día, señorita Leidy. Estuve en la diligencia de los peritos y me paré también en la vía cíclica. Y vino un señor y me dijo, salte de ahí, que esta es una zona para nosotros, exclusivo. Tú usas la acera, o sea, y se molestó, se enojó, avientando a los policías. O sea, yo lo que digo es que la sociedad debe estar... Estamos en una crisis, pero debemos afrontar, ¿no? Tener tolerancia entre los seres humanos, ¿no? Doctor, la sociedad, con todo el respeto, doctor, con todo el respeto del mundo, a la gente, a la sociedad, en este momento está fregada. Porque sigamos este punto de que alguien sale a correr a un parque, a hacer ejercicio, y viene una persona a atacarte con un arma blanca, tal y como lo vemos en la imagen. Y encima hay gente alrededor que son autoridad competente, en este caso el municipio, que ni siquiera puede ingresar a poder separar a esta persona. Claro, puede salvaguardar su vida, pero ¿qué pasa con la vida de ese hombre que está tirado en el piso? Mide usted las imágenes, señores. Por supuesto que indigna, mide usted cómo ataca esta mujer al esposo de Paola. Disculpe, disculpe, pero yo también estoy desde las ocho de la mañana aquí. Imagino, imagino, doctor. Yo me comprometo, yo me comprometo a ir a su programa y darle todas las indicaciones. Por favor, doctor, yo se lo voy a pedir. Como siempre lo hago, pero sí, o sea, sí estamos atrás de buscar justicia por el señor. Justicia. No lo estamos dejando sueldo. Ya estamos buscando justicia por el señor y esa es la posición de nosotros. Ok, doctor, yo quiero agradecerle que se haya tomado un tiempo para parar toda la diligencia, porque sé que está muy ocupado y es entendible que tiene que darle celeridad y atención a este caso, porque lamentablemente en este país, si tú en el momento no vas a denunciar, no vas a darle seguimiento a una denuncia como esta, muchos lo archivan, no hacen nada y la persona que atacó a esta víctima no le pasa nada, está suelta en la calle, puede volver a atacar a otra gente. Doctor, en todo caso estaremos atentos. Eso lo va a determinar las autoridades y tiene que haber una sanción ejemplar para toda la sociedad, porque no podemos ir atacando a todo el mundo porque nos miró, nos puso el carro. Ayer también pasó, me pasó el peaje de un señor porque me demoré, me puso el carro delante de uno. O sea, estamos intolerantes. Eso tenemos que llevar una educación, una educación de tolerar. Las imágenes, doctor, las imágenes son contundentes y son indignantes. Claro. O sea, con qué, mire usted, con qué rabia ataca esa mujer al joven, al esposo. Yo no entiendo, ahí también se ve, porque se ve una imagen a otra persona en el suelo que aparentemente estaría, digamos, en una agresca, en un conflicto con el esposo de Paola y por detrás aparece la señora con el arma blanca atacándolo. Esa parte, esa parte del video, nadie aún la ha explicado. No sabemos qué realmente pasó dentro de este parque. Solo el sereno que es testigo, la gente que está alrededor mirando esta pelea y este ataque cruel, porque eso, señores, es un ataque cruel. Más allá de lo que haya sucedido en el fondo de la situación, el ataque se dio. Sí, ya yo encantado, pero ahorita vamos a, se continúa con las diligencias. Y yo encantado. Sí, después deje terminar las diligencias y no se preocupe, aquí estamos para hacer justicia. Muchas gracias, doctor. Estamos atentos entonces a que usted pueda dar una versión distinta, porque entiendo que todavía es investigación. Y necesitaremos, señores, ya la versión públicamente de esta persona. A ver qué dice, cómo quiere justificar el actuar de haber atacado al esposo de Paola Ruiz. ¿Y qué pasó realmente en este parque? ¿Qué sucedió en este conflicto? ¿Por qué vemos a otra persona tirada en el piso, digamos, y el esposo de Paola también encima de esa persona y detrás aparece la señora? Vamos a ver un poco de lo que sucedió el día de ayer. Ayer, Ángel Beliz Isla, esposo de la ex-BD Paola Ruiz, fue atacado. Fue atacado por detrás, con un arma blanca, por una mujer. Vamos a ver qué sucedió adelante. Ahí se va la ambulancia con Ángel. En momentos en que realizaba su rutina de ejercicios en los exteriores del Pentagonito, en el distrito de San Borja, Ángel Beliz Isla, esposo de la popular ex-BD Paola Ruiz, fue acuchillado por una mujer. Según versión de un amigo del deportista, Ángel Beliz Isla se encontraba trotando por una ciclovía cuando se cruzó con dos ciclistas, una de ellas, la agresora. Ambos le dijeron de forma prepotente que deje de grabar en la vía pública. Luego de ello, se produce un altercado entre la pareja de Paola Ruiz y el ciclista. En esos momentos, la mujer saca un cuchillo y se lo clava en varias oportunidades al también físico-culturista. Producto del hecho, Ángel Beliz Isla terminó con profundos cortes en la espalda y la pierna y fue trasladado a la clínica San Pablo. En comunicación con Dilo Fuerte, Paola Ruiz contó que de milagro el ataque no terminó en una desgracia y exigió a las autoridades que esclarezcan el hecho lo más pronto posible. Además, indicó que su pareja se estaba preparando para representar al Perú en Argentina en un concurso de físico-culturismo. La también empresaria lamentó no estar junto a su esposo cuando se dio el hecho ya que se quedó en tarapoto con sus hijos. La ex figura de la farándula exige justicia. Bueno, señores, un tema sumamente preocupante a nivel social. ¿Qué está sucediendo con la salud mental, con la actitud, con la acción de la gente en general? El ataque al esposo de Paola Ruiz nos abre nuevamente la situación grave de la salud mental de las personas. Vamos a hablar con Juan de Dios Huicón, que es amigo de Ángel Beliz. Él ha estado, digamos, en contacto con él después de este ataque para que, digamos, nos pueda contar primero cómo está la salud de este hombre. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra él actualmente? Bueno, gracias por la invitación, por el apoyo. Digo, muchas gracias por el apoyo porque la verdad es que sin el apoyo de la prensa, sin el apoyo de tu programa, definitivamente no tendríamos ni siquiera información de la señora ni de la persona que estuvo agrediendo verbalmente a Ángel en primera instancia. Bueno, felizmente, y quiero informar a la gente que me está llamando, que está llamando al gimnasio, que está llamando a mi familia. Ángel está bien, está estable, felizmente, pudo haber sido mucho peor. Lamentablemente, psicológicamente, la estabilidad es difícil de conseguirla nuevamente. Eso es lo que quiero preguntarte. ¿Qué te dice él de toda esta situación? Anímicamente, ¿cómo está? Bueno, quiero aclarar, quizá mucha gente no sabe qué es el físico-culturismo, pero es un deporte muy estricto, en el cual hay que seguir una dieta muy rigurosa. Claro, una preparación. Exacto, y muy aparte de eso, sin contar con el apoyo del Estado, porque no hay un apoyo, Ángel no tiene apoyo de marcas, lo hemos solicitado muchas veces. Y solito él se ha hecho. Él ha sido campeón sudamericano en múltiples oportunidades, hace más de 18 años compite representando al Perú, a pesar de que se lo han ofrecido en otros países, para que represente a otros países. ¿Y cómo se encuentra él, después de haber tenido este ataque, sabiendo que incluso, yo sé que iba a participar, dentro de unos días, en un concurso muy importante para él, que iba a representar a nuestro país, y que de pronto esté internado en una clínica, por el ataque de una persona que lo atacó con un arma blanca? Bueno, es lamentable, porque nosotros no teníamos pronosticado, y me imagino que ninguna persona tiene pronosticado que sale a hacer deporte, frente a su casa, porque le dio frente al pentagonito, y que una señora va a salir con un cuchillo, ¿no? O sea, en un lugar en donde se supone que hay gente que está con familia, hay niños, hay ancianos, hay familias, ¿no? Entonces yo no sé con qué criterio una persona que piensa va a tener un cuchillo con ella, ¿no? ¿Cómo está él, anímicamente? Bastante afectado, la verdad, muy afectado. ¿Qué te dice? ¿Cómo se siente? Lo que pasa es que, como te explicaba, la dieta es una cosa muy estricta, aparte de la preparación mental, o sea, él no te puede, puedes ver, justo celebramos su cumpleaños hace un poco tiempo, y mientras todos comíamos torta, él no puede comer una torta, por ejemplo, ¿no? O sea, en este momento su preocupación es que la preparación que él estaba asumiendo ya no sirva de nada y anímicamente debe estar destruido. Y no solamente eso, es que nadie tiene para regalar dinero, él ha invertido más de 3 mil dólares solamente en pasajes y en hotel para irte a Buenos Aires, Argentina. ¿Por qué salió tan caro? Porque recién abren las fronteras. Claro. Y bueno, no había presupuesto y le dijeron que cada uno se va con su efectivo. Pero yo lo que quería saber es qué palabra te menciona él de cómo se siente. Las palabras son bastante fuertes, en realidad. ¿Nos puedes decir? Bueno, para empezar, yo estuve haciendo una navío llamada con Ángel cuando ocurrió esto. Estuvimos haciendo una navío llamada de coordinación, mientras él trotaba, mientras estaba con un compañero de entrenamiento, y lo primero que me dijo fue, anda, cierra la puerta de mi casa porque mis llaves las he dejado adentro. Se preocupó por eso. Y necesito que por favor vengas rápido porque hay mucha gente que está grabando, quiero irme rápido porque si no, no me va a dejar competir. Dios mío. O sea, Ángel, lo primero que ha pensado... Su casa. Es su casa y que quiere ir a competir. Su competencia. Su competencia. Entonces él me decía, si se enteran, que me lo dijo ahora, ¿no? ¿Por qué me dices que te preocupa más la competencia si te acaban de acuchillar? Lo que pasa es que de repente si me veían, yo no sabía que era tan profunda la grida. Pensé que simplemente era un corte y ya si la federación o alguien se enteraba, no me iban a permitir competir. Por tema de salud y de la prioridad. Pero claro, yo puedo entender el lado anímico y preocupante de este hombre porque tanto sacrificio de muchos meses para participar en este concurso y de pronto viene una persona, señores, una persona y lo ataca de tal manera y le hace perder sus sueños, sus metas. Esto no es justo. Repito, más allá de lo que vemos en imágenes, porque también vemos a otra persona en el piso donde el esposo de Paola, digamos, está como que sujetándolo, arrojándolo. Sí, efectivamente. Y es algo que debemos nosotros también saber claramente. Pero ahorita lo que interesa es la salud de este hombre que fue atacado por la señora que ve en pantalla y que aún no sabemos cuál fue su declaración. Vamos a irnos con Paola Ruiz que ya está enlazada con nosotros. Buenas tardes, Paola. Gracias por el enlace. Estamos aquí también con un amigo de tu esposo que nos cuenta detalles, digamos, de la situación real de tu esposo que es importante saber, ¿no? Y saber la salud, que es lo que nos importa, cómo se encuentra él. ¿Cómo está él, Paola? Bueno, Lady, gracias por la pantalla. De verdad, estoy muy triste, muy apasionada por todo lo que está sucediendo. Nunca nos imaginábamos que esto nos iba a suceder. Somos una familia que venimos luchando día a día, trabajando sin hacer daño a nadie, a nada, a nadie. Y sin embargo, viene a suceder esto, de verdad. Nos duele mucho lo que está pasando con mi esposo. Es muy traumático ver las imágenes cada rato, cada momento, en cómo acciona la señora. Y de verdad, estoy destrozada como no tienes idea por dentro de mi esposo también. Lo entiendo, Paola, ¿y cómo ha sido desde el primer momento que te enteraste que tu esposo había sido atacado por esta mujer? Porque entiendo que todavía te encuentras a distancia, estás en la selva y aún no puedes venir porque los vuelos se han complicado. ¿Cómo estás tú, mujer? Yo, de verdad, me pongo en tus zapatos y me desesperaría. ¿Cómo te sientes? Me siento con una impotencia tan fuerte, con un dolor en el corazón, como no tienes idea. Estoy como rompo la cabeza y lo único que quiero es estar en Lima. Estoy desde muy temprano, desde la mañana en el aeropuerto, tratando de agarrar uno y otro vuelo si no consigo. Y esperemos que ya en este vuelo pueda abordar. Me han dado ya mi pase, me han ayudado los de LAM. Estoy muy agradecida con la gente de LAM ahorita que han hecho todo lo posible para ingresar en este vuelo y poder ir a Lima de una vez a ver el tema de mi esposo. Claro. Paola, se está diciendo... Quiero llegar a Lima con todo de una vez. Sí, sí. Se está diciendo también que, digamos, en una manera de justificación, las personas que son allegadas a la señora que atacó a tu esposo, diciendo que ellos actuaron en defensa porque tu esposo habría estado atacando también a una persona. ¿Qué tienes que decir al respecto? No hay ninguna defensa que te pueda hacer reaccionar de esa manera. Hay miles de formas que uno como ser humano puede defender. En ese momento, si tú ves una pelea a tu hijo o que le estén pegando a tu hijo, o si yo veo que alguien le está atacando a mi esposo, lo mínimo que hago es gritar y llamar a serenazgo que lo tenía a un paso. Y en todo el pentagonismo hay un montón de policías de serenazgo. Hay gente haciendo deporte. Le podría haber llamado y decir, separen los grítelos o no sé qué yo, separen esos chicos como madre, ¿no? Eso. Y ese peleo o algo. Pero no ir de frente a apuñalar a una persona y como que querer quitarle la vida, ¿no? Eso es importante, digamos, describirlo, porque efectivamente, si hubo una pelea entre dos personas, serenazgo pudo haber hecho mucho. Sin embargo, a pesar de que la señora que estaba ahí dentro de este parque, obviamente atinó a querer, según ella, ayudar, porque es su justificación en defensa propia, y es lo que hemos escuchado en una declaración o por lo que nos ha hecho saber el abogado de ustedes, no es la manera de actuar con un arma blanca, digamos, con un arma, ir de frente a atacar. O sea, no es la manera, no hay justificación. No es la manera correcta de una persona de actuar de esa manera, ¿no? Yo creo que una persona sana mentalmente no actúa de esa manera, no va a querer quitarle la vida a otra persona, ¿no? Como te digo, hay miles de formas de actuar en ese momento, pensándolo bien, pero sin hacer daño a nadie. ¿Qué tal si la señora, si mi esposo realmente le ponía a pegar y se volteaba el chico y en vez de apuñalar a mi esposo, le apuñalaba a su hijo? No, nunca pensó eso, nunca se le cruzó eso en la cabeza a la señora. O sea, ¿la persona que estaba peleando con tu esposo era el hijo de la señora? Sí, lo que pasa es que mi esposo, sin embargo, no estaba peleando, simplemente mi esposo le hizo una llave con las piernas y lo agarró y con las manos lo tenía presionado para no pelear. ¿Te imaginas si mi esposo hubiera peleado con el chico? El chico estaría destruido, su rostro y todo. Claro. Porque mi esposo sabe pelear, sabe vale todo, sabe el jiu-jitsu. El hecho es pelear, pero sin embargo, él sabe que no lo puede utilizar y él no quería pelear, es una persona recontra pacífica. Él simplemente le agarró al chico como que no peleemos. Y la señora, cuando él sintió que la señora venía a darle como golpes en la espalda, en la pierna, él pensó que eran golpes. En ningún momento él pensó que le estaba acuchillando. Cuando mi esposo se para, es donde él se da cuenta que comienza a derramar sangre y sientes caliente el cuerpo y sentía que se le adormecía las piernas y sentía que le salía, que se ponía nervioso. Claro. Y cada vez que se ponía nervioso, sentía que le salía la sangre como cuáquer, como crema. Y él atinó a tranquilizarse y ponerse el polo en el hueco que tenía en la espalda. Paola, ¿y él te ha contado por qué, digamos, tuvo que aplicar una llave o la fuerza para que pueda mantener quieto al otro muchacho? ¿Te ha contado por qué pasó esto? Lo que yo tengo entendido es que mi esposo estaba trotando porque ya eran los últimos días para viajar a su competición que él tenía que representar al Perú en el sudamericano. Sí, lo sabe. Tenía que viajar en Argentina y de ahí se iba para el mundial. Era lo que tanto anhelaba el mundial. Entonces, en sus últimos días de preparación, él ya solamente camina, trota y él solamente estaba trotando, caminando por un carril donde pasan las bicicletas, patinetas y todo. Y la señora vino y le dijo, pues, ¿no?, que no podía estar en ese carril que se retire de ahí, pero con palabras muy ofensivas, mentándole a la madre, gritándole. Entonces, mi esposo lo que atinó es no hacerle caso. Y ella siguió con el hijo insultándole a mi esposo. Siguieron insultándole, gritándole. Y entonces, en ese momento, se armó como que una pequeña discusión y es donde ellos se van, digamos, entre paréntesis al golpe, pero en ningún momento se pelearon porque mi esposo se fue encima y le hizo la llave, como te comento. Eso es lo que se ve en imágenes y es lo que yo estoy mirando. Cuando tu esposo arroja a esta persona, y ahora lo puedo entender, ¿por qué? Porque hay una llave de por medio que hace que el muchacho se caiga y por detrás, detrás de la espalda de tu esposo, aparece una mujer, que sería la madre de este muchacho que está en el piso, y lo ataca, ¿verdad? Lo ataca con el cuchillo por la espalda. La situación de salud de tu esposo, Paola, las perforaciones que ha recibido... Mi esposo lo único que quería era apaciguar, no pelear y tener tranquilidad y que esto pase, ¿no? Pero sin embargo, la señora va por su espalda y le comienza a cuchillar, ¿no? Dime una cosa, ¿en qué estado, en qué magnitud fue esta perforación? Porque sabemos que tu esposo está preocupado, tenemos el testimonio de Juan de Dios Puigón, que es su amigo, y me cuenta que él está muy preocupado por la competencia, ya que se ha preparado muchos meses, y que el hecho de haber estado atacado de esta manera va a perjudicar y lo pone muy triste. ¿Qué tan profundo ha sido o qué tanto ha perjudicado la salud de tu esposo en este momento, Paola? Bastante. Él está muy destrozado por dentro y por fuera, muy adolorido con todas las heridas que le hizo la señora, pero os doy gracias a Dios que él está con vida y que eso es lo más importante, Leiria. A pesar de todo, no nos cuida, nos protege un montón. Es verdad. ¿Para qué tira con vida? Porque quizás podríamos estar hablando de otro tema en este momento, ¿no? Es verdad, Paola. Es verdad. Yo te voy a pedir que por favor te quedes con nosotros porque hay muchas cosas que hablar hasta legalmente de lo que podría pasarle a esta persona. Porque más allá de que haya sucedido un conflicto entre dos personas, entre dos varones, nadie tiene el derecho de poder atacarte de esta manera. La salud mental en este país no puede estar tan dañada, señores. Y no puede haber personas que tengan armas blancas caminando en el momento para poder actuar de esta manera. Me voy a un corte comercial y regreso con más. La salud mental en este país no puede estar tan dañada, señores. La salud mental en este país no puede estar tan dañada, señores. La salud mental en este país no puede estar tan dañada, señores. La salud mental en este país no puede estar tan dañada, señores. Dilo fuerte. Llega gracias a... La diversión llega con Pulp y los Minions. Viajar en pareja nos cambia la vida. Las aventuras, las risas y los momentos juntos serán recuerdos que durarán por siempre. Vive experiencias inolvidables viajando por el Perú y cuidando a quien amas. Usa mascarilla, lávate las manos y conserve el distanciamiento social. El Perú nos espera para vivir grandes aventuras, risas y muchas experiencias. Ingresa a ituqueplanes.com y disfruta de tus vacas en Perú. ¿Llegué tarde? ¿Cuánta falta nos hacía en navidades en familia? Las historias del abuelo que nos erizan los pelos. Feliz Navidad para todos. Les desea Falabella. ¡Volvieron los tapizones! ¿Qué esperas? Anda a tu bodega y encuentra las tapas de tus retornables que vienen marcadas con platita. La mesa está servida. Pasen todos. Inca Kola. Ácido hialurónico. Ahora para tu pelo. Nuevo Elbib hidrahialurónico de L'Oreal París. Un chote ácido hialurónico en una nueva fórmula. Hasta 72 horas de hidratación. Pelo suelto y ligero. Nadie hidrata como el nuevo Elbib. Celu nuevo a menor precio más celebración es Celebratón. Para mí, quitar esta laminita más volver a ponerla también es Celebratón. Con ustedes, el Celebratón de Navidad. Cambia o renueva tu cel hasta en 18 cuotas sin intereses y sin inicial. Pídelo en tiendamovistar.pe Regala lo mejor en tecnología. Aprovecha. Solo en Falabella. Paga en 6 cuotas sin intereses con tu CMR. Smart TV Samsung 4K Ultra HD de 55 pulgadas a 1,999 soles. Smartphone Samsung Galaxy A52s 5G a 1,799 soles. Encuentra todo lo que necesitas en falabella.com y en tu app Falabella. Ahora, PULP te trae toda la diversión de los Minions. Encuentra tus personajes favoritos en las nuevas presentaciones de PULP. Búscalos en tu tienda más cercana. Todo el día PULP. El año pasado no pudimos festejar la Navidad como queríamos. Por eso para este año lo teníamos todo planeado. 100.000 watts de luces. Árbol de 3 metros. La mejor mesa de la historia. Camisetas personalizadas. DJ. Y también teníamos al tío Mario, que olvidó los megas de KFC en el auto con las llaves adentro. A un lado. Esta Navidad, disfrútala sí o sí con un mega Navidad en la mesa. Solo en KFC. Hola, soy yo, tu piel seca. Hay algo que nos falta, las ceramidas de CeraVe, que ayudan a reparar mi barrera natural y a conservar la hidratación para mantenernos protegidas. Así que tenemos que cuidarnos la espalda y el frente. Visita a tu dermatólogo, el experto en piel. Hola, estoy súper emocionado de formar parte de esta gran familia. Se vienen muchas sorpresas y momentos juntos. Recuerden, a refrescarse con Big Collar. Aprovecha las oportunidades únicas de Falabella. Caminador musical WinFan a 99 soles 90. Exclusivo con CMR. Compra por tu app Falabella y aprovecha el envío gratis a todo el país. Continuamos en Dilo Fuerte, señor. Y estamos con Paola Ruiz en la sala junto a Juan de Dios, amigo del esposo de Paola Ruiz, contándonos detalles de lo que realmente sucedió el día de ayer con el ataque brutal que recibió este hombre por parte de una persona con un arma blanca, digamos, con un cuchillo, señores. Paola está en la sala. Paola, quería, antes de seguir contigo, quería que escuches la versión de Juan de Dios Puicón, porque, Juan de Dios, tú estabas en el momento preciso cuando sucedió este ataque. Estabas en una videollamada en ese momento con el esposo de Paola Ruiz. En ese momento tú viste, escuchaste, ¿qué sucedió? Efectivamente. Bueno, yo estaba en una videollamada con Ángel. Ángel estaba con un compañero de entrenamiento, que es el que entrenamos siempre en el gimnasio. Y estuvimos coordinando porque él viaja, en teoría debería haber viajado mañana a Argentina. Estábamos viendo temas de su entrenamiento, de horarios, para siempre. Es muy responsable con sus horarios. Estábamos coordinando. Habremos estado hablando un buen tiempo. Y de un momento a otro se escucha unas palabras bastante fuertes. Ya, ¿por parte de quién? ¿Escuchaste la voz mujer, varón? De un varón. De un varón, ya. Y Ángel ha reaccionado pensando que, no sé, cualquier persona X se ha insultado. Claro. Así que él ha creído que el señor este estaba peleándose con la señora de la bicicleta, ¿no? Estaban detrás de Ángel, ¿no? Ángel estaba en la ciclovía, ¿no? Entonces, quizá el único error que cometió Ángel fue estar en la ciclovía. Ya. Entonces, le dice palabras bastante fuertes, que muévete, muévete, le menta a la madre. Y Ángel le dice, ¿pero por qué me insultas? ¿Qué te pasa? ¿Qué no sé qué? ¡Vete, qué no sé qué! Y él siguió avanzando con la bicicleta y la señora también le insultó. ¿Escuchaste tú eso? Claro. Yo estaba en una videollamada. Es de ahí donde Ángel ha bajado el teléfono. Se le ha pasado al compañero de entrenamiento. ¿Ya? Y es ahí donde ha habido esta reducción. O sea, Ángel es una persona muy pacífica. Justo como dice Paola, él sabe pelear. O sea, en verdad, si él hubiese querido pelear, no estaría de chico como estaba. Claro, él lo que ha hecho es reducirlo para no provocar realmente una pelea. Ángel es una persona que piensa muchísimo las cosas antes de hacer. Yo lo conozco hace años. Digamos tú, Juan de Dios, eres el testigo clave de lo que realmente sucedió en el parque a esa hora. Y vas a ver fundamental tu versión dentro de la investigación. Porque eso estuviste en videollamada, escuchaste insultos, palabras fuertes, hasta la voz de la señora, hasta el punto de que tu amigo tuvo que dejar el celular con otra persona para comenzar a reducir a este muchacho y de pronto hacer el ataque. Exactamente. Ángel no ha querido pelearse con el chico, básicamente por una sencilla razón. Que él le metía un puñete a él, un mal golpe, le salía sangre o algo, iban a ir a la comisaría. Y se perdía el vuelo, iba a tener problemas o algo. Lo único que quería hacer Ángel era reducirlo, ponerlo en el suelo, decirle no hagas este tipo de insultos aquí y seguir su caminata, su trote, como siempre lo ha hecho hace años, porque él vive frente al pentagonito. O sea, él no vive en otro lado, vive frente al pentagonito. Acá lo preocupante también es, creo que todos estamos de acuerdo, es como una persona puede andar con el bolsillo, no sé dónde, estoy dando un ejemplo, digamos una suposición, en la bicicleta, en la cartera, donde sea, con un arma blanca. O sea, cualquier persona podría tener esta misma actitud y hacer daño a otra, reaccionando según bajo su justificación, que fuera en defensa propia, y eso no es dable, no es aceptable. De hecho, quería también aclarar algo en el video, que es bastante fuerte en realidad, porque es un amigo mío, es como mi hermano, ¿no? Ajá. Se ve como la señora cuchilla a Ángel en repetidas oportunidades. Es una señora de 50 años, que mi mamá o cualquier persona de mi familia, que tiene 50 años y que tiene un cuchillo, y de repente, de casualidad por la ira, metió una vez una apuñalada, se pone nerviosa. Pero esa señora seguía apuñalando a Ángel, seguía apuñalando a Ángel. ¿Tú crees que ella se ensañó con él? Claro, y después de esto, cuando Ángel le dice, pero ¿por qué me acuchilla? ¿Por qué me quiere atropellar? Y después me está acuchillando. Pero para que aprendas, pues, si te estoy diciendo que te cante de la carrera. Eso fue lo que le respondió la señora. Pero hay un video donde aparece eso, ¿no? No puede ser. Entonces, es increíble que una persona actúe así. Y vamos a ver la preocupación real también de la federación de nuestro país, porque él, este muchacho, que ahora está en una clínica internado, después de haber sido atacado por una persona, como lo menciona Juan de Dios, de 50 años, una persona que lo atacó. Mire usted el video, es de verdad indignante. Una vez, tras otra, tras otra, vamos nosotros a hablar con el representante, el presidente, me dice producción, de la Federación de Físico y Culturismo, ¿verdad? Porque él también está preocupado por la salud de este hombre que nos iba a representar en un concurso muy importante. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Mucho gusto. A sus órdenes. Buenas tardes, señor Florencio Portocarrero. Bueno, ¿cómo está, digamos, en este momento, ya sabemos cómo está la salud de su competidor, el esposo de Paola Ruiz, pero no sabemos qué va a pasar ahora con la competencia que a él tanto le preocupa, Florencio? Bueno, lamentablemente, por los hechos que han acaecido, yo soy abogado también, y yo creo que esto tipifica como un intento de homicidio. Porque atacar de esa manera tan alegosa a una persona por la espalda y con un cuchillo hay solamente cargos en contra. No sabemos, esta señora, lo que ha hecho es que el mejor ataque, la mejor defensa es el ataque, lo ha denunciado más que ella primero. Entonces, acá ya se dice todo un tema penal que... Que va a tener una investigación, obviamente, señor Florencio, pero ¿qué va a pasar con la competencia? Es lo que le preocupa también a él. La competencia es que lamentablemente a él no puede competir, no puede competir, y es tiempo invertido, es dinero invertido, es la puesta a puntos en nuestro deporte, es muy, muy delicada, hay que ponerle mucho el pecho y mucha fuerza. ¿Cuánto tiempo se habría preparado él, señor Florencio? Ángel es un atleta ya maduro, él ha sido varias veces campeón sudamericano, ha representado el cuerpo en diversas oportunidades, ha sido en América de América, es una persona muy seria, muy responsable, realmente es uno de los atletas que da gusto poder llegar a las competencias internacionales. Y es lamentable que no vaya esta vez, señor Florencio, por la responsabilidad de una persona, porque en realidad el video lo dice todo, y acá hay un responsable, y es evidente, ¿no? Es evidente, irresponsable, que debe ser sancionado de acuerdo a ley. Haya pasado lo que haya pasado, no justifica la acción. No justifica nunca, nunca. Es totalmente desproporcionado, totalmente desproporcionado, y de una manera, como decía, alevosa, por la espalda. O sea, le ha corrido tranquilamente perforar un pulmón, dañar un riñón. Dios mío, claro que sí, gracias a Dios, este hombre está vivo de milagro. Esto es sumamente grave, sumamente grave, y las imputaciones, lamentablemente, yo estoy saliendo en cuestión de par de horas ya, Rupo de la Argentina. Uy. Este, esto es para que un buen penalista, ojalá que la señora Paola, que la esposa pueda... Están asesorados por un abogado penalista, señor Florencio. Yo quiero agradecerle que, a pesar de que ya se van a Argentina ustedes a cumplir con la competencia, se haya tomado un tiempo para poder hablar sobre el tema, y es lamentable y triste a la vez que una persona como él, que es tan disciplinado, que ya nos ha representado y que ha sido campeón en muchas categorías, esta vez no esté también participando. Es triste, pero en este momento, necesitamos saber que él está bien de salud. Muchas gracias, señor Florencio, por haberse comunicado con nosotros, Paola. Acabamos de escuchar, acabamos de escuchar al señor Florencio, representante importante, de verdad, de la Federación de Fisiculturismo de nuestro país, y él está, lamenta y se pone muy triste, es más, ya está a punto de ir a Argentina, lamenta que su esposo haya pasado toda esta situación y de que no esté en competencia. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué tienes que decir? Nada, yo me imagino lo frustrado que está mi esposo, se venía preparando mucho para esta competencia, como te digo, sudamericano, y de ahí lo que quería él era competir en el mundial, que era su anhelo más grande, le decía, hijitos, van a tener a su papá campeón mundial, un buen ejemplo, deportista. Imagínate, entonces, este, nada, me siento mal, me siento triste, me uno a su dolor. Seguro que sí. Este, y como te digo, no solamente hubiera podido ser esto, ¿no? Mira que Dios no quiso que pase a más, y doy gracias a Dios, a toda la gente que oraron, cuando sufrieron de la noticia, oraron mucho por mi esposo para que esté bien, y gracias a Dios no le perforó ningún órgano, no le cortó ninguna arteria, este, se está recuperando poco a poco, está dolorido, sí, por los muchos punzones que tiene, este, pero yo sé que él es fuerte y se va a recuperar pronto. Yo tengo entendido, Paola, quiero justicia, de verdad. Quien sea esta señora, no me interesa quien sea, si sea la esposa del presidente, la prima, la tía, la cuñada, la amiga, o de algún mandatario, de alguna persona importante, quien sea, lo digo por decir, este, no, no me interesa, pero tiene que pagar lo que ha hecho. Y hay que servir, por ejemplo, para mucha gente que no se puede andar en la vida, queriendo quitar la vida a otra persona, así por así. Estás en tu derecho, Paola, de pedir justicia. Porque está en un carril, es pasar, tengo que pegar a alguien. O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la salud mental de la gente? Así es. O sea, si a mí no me cae una persona, no me gusta, pasa por mi delante, yo tengo que caminar por ahí, tengo que insultarle, tengo que pegarle, tengo que agredirle, tengo que acuchillarle. No puede pasar. Dios mío, ¿dónde estamos? Las imágenes hablan de por sí solas, no hay nada que aumentar, ni sacar, ni mentir. O sea, ¿para qué querer trajiversar las noticias diciendo que mi esposo es quien le quería ahorcar cuando el amigo tenía el polo? ¿Por qué es decir que mi esposo le ha picado cuando mi esposo ha ido a hacer el deporte y nunca anda con una arma blanca? Claro. O sea, la señora es la que tiene la arma blanca. Y después están frías y pueden tomar agua como si nada hubiera pasado, como que si para la señora en su entorno de su vida social es lo más normal que se anden picando con cuchillo. La verdad yo te doy toda la razón, ahí estás en todo tu derecho de expresar indignación y de pedir justicia por tu esposo, porque más allá, repito, de cualquier situación que haya sucedido antes de este ataque, no justifica el actuar de esta mujer que merece una sanción ejemplar de la justicia. Yo ya no creo que la investigación tenga que alargarse tanto. Yo creo que las pruebas contundentes de un video y los testigos claves ya deben ser tomadas por declaraciones contundentes en la fiscalía o el juez pertinente que lleve el proceso para que sancione a esta mujer, porque debe tener una sanción, señores. Debe de tener una sanción. Sí, y espero, y pido, espero, y pido por tu programa, por favor, al ministerio, le pido a la ministra de la Mujer, le pido a todas las entidades públicas, por favor, que me ayuden a todos los programas de televisión, que me ayuden a difundir, que me ayuden a tomar presión para que este caso no quede impune y que se, por favor, no se dilate más y ya con las pruebas contundentes y que la municipalidad nos brinde los videos que tienen. Y también, de paso, Paola, que no se alargue este tema, no sea de un día, de dos días, sino que ya con esas pruebas, de una vez, se tome ya la decisión que se tenga que tomar y que pague el que tiene que pagar. Y también, de paso, que nos explique qué tipo de entrenamiento o capacitación reciben los serenos para hacer una intervención correcta en el momento, porque llevo el sereno parado y que no hace absolutamente nada. Sí, cuando el sereno voltea, se mete la mano al voltillo, como si nada. El municipio debería salir a dar una explicación fundamental de lo que estamos viendo en imágenes. Imagínense ustedes, a mí me atacan en un parque y el sereno me mira y no hace nada. Qué miedo, qué inseguridad. No, el sereno se mira que está peleando y se da media vuelta y voltea como si con él no es. Claro. Y pide ayuda a sus amigos, para nada tienen una radio, no llama, no hace nada. Ajá. Ni siquiera pide ayuda, nada. Quiero agradecerte, Paola, que te hayas tomado un tiempo, a pesar de que estás como, como, digamos, decirlo de esta manera, como loca buscando abuelos para venir a ver a tu esposo, a pesar de que tus hijos te están preocupados, que tampoco quieres que vengan acá, te están cuidando, que te hayas tomado un tiempo para poder conversar con nosotros desde acá, toda la fuerza y la persistencia para que encuentres justicia ante el ataque de tu esposo. Y eso no es porque ella, digamos, pertenece a la farándula o a la televisión, señores. Esta actitud, esta acción le pudo haber pasado a cualquier persona, a cualquier ser humano, a cualquier persona. Y de esta manera. Ajá. Y de esta manera. Además, el pentagonito, no solamente van deportistas, van bastantes familias a recreacionar, llevan a sus hijos. Hay muchos niños que han visto ayer de San Granos. Eso también es preocupante, Dios mío. Había muchos niños que se han quedado traumados con este tema. ¿Qué podemos esperar? Gracias, Paola, nuevamente. Y vamos a estar atentos a ver cómo va la investigación y cómo se pronuncia la entidad pertinente que llevará el proceso. Tienes las puertas abiertas acá para continuar hablando del tema hasta que se haga justicia y esta mujer tenga una sanción ejemplar. Y esperemos que las entidades pertinentes se pronuncien ya del tema. Seguro que sí. Tienen que hacerlo. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Y prontamente estés por acá, encuentres Wely y estés con tu esposo para que puedas darle un abrazo, darle tranquilidad y consuelo. No solo por el ataque que recibió, sino también por todos sus sueños que en este momento se han quedado frustrados por este ataque. Muchas gracias, Paola. Gracias, de verdad. Vamos a hablar con el doctor Cristian Díaz, que es abogado, está con nosotros, doctor. Las evidencias son contundentes, doctor. Las imágenes nos pueden dar la sensación más indignante para cualquier persona. ¿Cuál es su análisis jurídico, doctor? Lady, muy buenas tardes. Muy importante la investigación preliminar a cargo del Ministerio Público a efectos de conocer el móvil de la agresora. Será importante conocer el móvil para determinar si estamos frente a un homicidio en grado de tentativa o frente a un delito de lesiones graves. Lesiones graves por haberse empleado un arma blanca. Vamos por la segunda hipótesis. Imaginemos que son lesiones graves. El Código Penal previo una sanción no menor de seis a doce años de pena privativa de la libertad. Por tanto, se cumple con el segundo presupuesto para solicitar el requerir la prisión preventiva. La fiscalía tiene 48 horas para pronunciar o darle libertad o requerir ante el juez de investigación preparatoria prisión preventiva. Como tiene que darse una prisión preventiva como cualquier persona que ataca a otra y que le hizo daño. Esto, repito, no es un tema porque le pasó a alguien conocido. Es un tema que le puede pasar a cualquier persona y el proceder debe ser igual, señores. Justicia y sanción ejemplar. Yo quiero agradecerte, Juan de Dios, que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado puntos importantes porque tú eres un testigo clave de todo este ataque y deberían tomar tu declaración para que sumen investigación inmediatamente, junto con lo que menciona el doctor Cristian Díaz, se dé la sanción ejemplar. Gracias, doctor Cristian Díaz. Y de verdad, esperemos realmente, señores, que el sistema judicial haga un trabajo correcto, claro y justo, porque nadie, absolutamente nadie puede atacarte con ningún objeto ni de ninguna manera al punto de dejarte en una clínica y estar en recuperación. Eso no puede pasar. Voy a pasar a otro tema ahora sí para poder calmarnos un poco, señores. Les voy a contarles también que tras una intensa investigación, la policía identificó el cuerpo hallado en dos bolsas negras en la playa La Chira en Chorrillos. Wendy Celerico Rivera era una estudiante de contabilidad que trabajaba como seguridad en un mercado del distrito. La familia sospecha de su expareja. Vamos a ver la nota. Adelante. Wendy Celerico Rivera, de 24 años, se comunicó por última vez con su madre el pasado martes 23 de noviembre. Horas después desapareció hasta el pasado sábado, que fue encontrada muerta al interior de una bolsa de rafia en la playa La Chira. El martes en la mañana me escribió por WhatsApp. ¿Qué le dijo? Me dijo, mami, hola, me dijo así. ¿Cómo estás? Le dije. Me dijo, bien. Estoy andando a trabajar, me dice así. Y yo le dije, ya, hija, cuídate, le dije. ¿Siempre le escribías antes de ir a trabajar? Sí, siempre me escribía. Y yo también le escribía. Y me contestaba. Y luego me escribió a la una de la tarde, el martes, que estaba almorzando. Y luego de la tarde salió a las cuatro y yo le escribía y ya no contestaba. Silvana Rivera esperaba que aquellos mensajes sean respondidos por su hija, que hace poco había dejado su hogar en San Juan de Miraflores para vivir cerca a su trabajo como agente de seguridad particular. Un trabajo que le permitía sostener a sus padres y generar ahorros. Le escribía a las once de la noche, tampoco me contestaba el martes. Y luego el miércoles ya me preocupé, ya mucho, ya. Su cuerpo fue encontrado usando su uniforme de trabajo. Una segunda bolsa de rafia se encontró al costado del cuerpo, que contenía prendas de vestir y un peluche que pertenecerían a Wendy. Dos ex enamorados serían los principales sospechosos de su desaparición y muerte. Ella estaba contenta, alegre, trabajando. Ella en algún momento le comentó que tenía algún problema con alguien, ese ex enamorado, amigo. No, solo de Andy hablaba, porque Andy me insulta, me trata mal, viene borracho, gomita, hasta plata. A ver, señores, ¿cómo se da esa denuncia? ¿De qué manera se determina que probablemente, presuntamente, la pareja que según menciona la madre de la víctima, que sería Andy quien menciona, tendría responsabilidad en el hecho? Nosotros, como equipo de investigación, hemos podido contactar con el hombre llamado Andy Villanueva para que nos dé su versión y él está con nosotros. Vas a contarnos por qué la madre te acusa, Andy, buenas tardes, de ser el responsable, el primer sospechoso de la muerte de su hija. Bueno, en realidad yo me considero una persona inocente, porque días anteriores, yo tenía, tanto mi familia como su familia de Wendy, siempre han tenido una buena relación. Siempre nos hemos llevado bien. Los días, el domingo, hemos pasado en familia con su familia, hemos salido a pasear y a jugar, juegos, ¿no? Y el día lunes hemos celebrado mi cumpleaños con su familia y aparte no sé por qué sospecha de mí, porque yo nunca he tenido con Wendy una discusión física, o sea, nunca he tenido agresión ni nada. Pero lo que dice la madre es que ella siempre te mencionó que había estado contigo o que estaría contigo. Ella no mencionó a otro hombre ni otro nombre. Me voy a un corte comercial, Andy, y regreso con tu versión de la acusación, porque esto es una acusación muy grave. Tú te podrías ir preso con una presunta investigación y con una prisión preventiva hasta que eso termine. Me voy a un corte comercial y regreso con más. ¡Arriba, mujeres! Hola, estoy súper emocionado de formar parte de esta gran familia. Se vienen muchas sorpresas y momentos juntos. Recuerden, a refrescarse con Big Collar. Existe un sabor que no se anda con pequeñeces, el panetón. Y si es de Gloria, tiene un sabor sote, porque hace del abrazo un abrazote. Y a los peruanos nos une por montones con los que queremos mucho. Panetón Gloria, un gran sabor para una gran Navidad. Prueba también Pasión en Chocolate y Algarrobina. Aprovecha las oportunidades únicas de Falabella. 30% de descuento en miles de camas, colchones y dormitorios. Además, dormitorio Drom Europeo 1000 de dos plazas a 1.999 soles. Exclusivo con CMR. Paga tus compras en Falabella sin sacar tu billetera usando FPI. El año pasado no pudimos festejar la Navidad como queríamos. Por eso para este año lo teníamos todo planeado. 100.000 watts de luces, árbol de 3 metros, la mejor mesa de la historia, camisetas personalizadas, DJ. Y también teníamos al tío Mario, que olvidó los megas de KFC en el auto con las llaves adentro. ¡A un lado! Esta Navidad disfruta la sí o sí con un Mega Navidad en la mesa. Solo en KFC. Y si decidimos cuidarnos, no solo nosotros, sino al mundo, es momento de proteger juntos las maravillas de nuestro planeta. Por eso Agua Cielo ayuda a proteger al sagrado Machu Picchu y a las tortugas gigantes de las Islas Galápagos. Porque es momento de proteger lo que nunca debería irse y lo que nunca deberíamos dejar de disfrutar. Protegemos juntos las maravillas de nuestro planeta. Agua Cielo, eleva tu vida. ¿Llegué tarde? ¿Cuánta falta nos hacía la Navidad? Feliz Navidad para todos. Les desea Falabella. Cielo nuevo, a menor precio, más celebración, es celebratón. Aguanta. Enseñar tu celo nuevo, más no prestarlo, también es celebratón. Con ustedes, el celebratón de Navidad. Cambio o renueva tu cel hasta en 18 cuotas, sin intereses y sin inicial. Pídelo en tiendamovistar.pe ¡Volvieron los tapizoles! ¿Qué esperas? Anda a tu bodega y encuentra las tapas de tus retornables que vienen marcadas con platita. La mesa está servida. Pasen todos. Aprovecha las oportunidades únicas de Falabella. Caminador musical WinFan a 99 soles 90. Exclusivo con CMR. Compra por tu app Falabella y aprovecha el envío gratis a todo el país. Dilo Fuerte llega gracias a... La diversión llega con Pulp y los Minions. Continuamos en Dilo Fuerte, señores, y estamos con el caso de una mujer que apareció muerta en la playa Chira. Pues, la madre de esta mujer acusa a Andy Villanueva de ser el responsable de la muerte de su hija. Sin embargo, acá tenemos al acusado dando la cara y contando su versión de los hechos. Si no eres tú el responsable, ¿quién es entonces, Andy? El responsable que yo acuso realmente que ha hecho daño a Wendy es esta héroe Esprilla Yaranga. Porque en sí no ha sido solamente un amigo. Yo, tanto Wendy, también me ha llegado a contar que ella tuvo una relación anteriormente. Después de mí, tuvo una relación con él. ¿Con él? Con él. ¿Y dónde está él en este momento? En ese momento, en realidad, no entiendo que solamente me buscan a mí y no a él. Cuando, en realidad, él también tiene en parte, porque llegué a enterarme que vivían en la misma casa, pero por suelo, por cuartos separados, pero... ¿Qué coincidencia que sale en el mismo día? Bueno, eso entendí hasta que su hermano me dijo que él dejó las dos llaves de dos cuartos. O sea, resulta que ella vivía con este sujeto que mencionas, al cual responsabilizas, presuntamente, de haber asesinado a esta mujer del feminicidio. Sí, porque yo, claro, yo tuve anteriormente mis sospechas que realmente había regresado con él, pero no estaba tan seguro porque nunca lo vi. Pero hasta que el día que yo fui con su mamá a esa casa, el señor nos indicó tanto la personalidad de Wendy como la personalidad de Edward. El señor nos dice que los dos, bueno, salieron en la mañana el chico Edward y tanto Wendy. Y ya no regresó más Wendy. Claro, pero sí, el señor nos dice, el señor como se va a trabajar en la mañana y realiza en la noche, no vio si salieron juntos o por separado. Pero ahora como su hermano me dice que, Jaime, su hermano, dice que él ha entregado las dos llaves. Ya, ¿y dónde está este sujeto que mencionas? En realidad, no sé, porque como digo... ¿Nadie sabe? No, o sea, llegamos con su mamá a su casa porque nosotros fuimos a la Comercial de San Juan, en la cual nos dio la información de su casa y fuimos a su casa con su mamá. Y en la cual, él, antes de eso, su hermana Sandra le había llamado diciendo si sabía algo de Wendy. ¿Y qué le dijo? Él dice que no había visto a Wendy desde marzo. Totalmente mentira. Y su mamá sabe que él mintió en su edad anteriormente. Claro, pero ¿cómo puede ser que no le ven desde marzo si vivían en la casa? Exacto, o sea, su hermana Sandra sabe eso, que ella le llamó y es testigo de sobre eso. Quiero preguntarle a Lisa, amiga de Wendy, ella tiene algo importante que decirnos, ¿verdad, Lisa? ¿Tú sabes, si tienes información, de esta relación de Wendy con la persona que menciona Andy? Exacto, yo tengo la información, todas las conversaciones, tanto como Wendy, con las de Edward. Y yo sospecho también de él. ¿Qué te contó ella? Ella me decía que estaba en una relación con él, pero este tipo la negaba. Decía que no estaba con ella y que estaba soltero. Donde ella me dice que sí, realmente estaba. Me envía una captura donde tiene la conversación ambos. Y aquella vez que yo me encontré también con él, resulta que él me dice que se iba a ir a tal lugar, pero en ese mismo lugar se iba a encontrar con mi amiga. Y fue ahí donde yo me entero que ambos estaban saliendo. Incluso me tomó una... ¿Tienes pruebas de captura de celular que pueden determinar que Wendy y este hombre llamado Edward tenían una relación y que es más, que se iban a encontrar en un punto? Exacto. ¿Y una fecha relacionada a la desaparición de ella en una fecha? No, en ese entonces todavía no. Pero resulta que hace dos, tres semanas, si no me equivoco, fue donde yo me encontré con Wendy. Y lo que tú acabas de declarar es importante para la investigación de la Policía Nacional, porque acá tenemos a otro presunto sospechoso de la situación. ¿Cómo es tu situación, Andy, en este momento? Ahorita, de verdad, sí, esto me está afectando en sí, ¿no? Porque como a mí no me están acusando y hasta ahorita no veo que lo... ¿Te han citado ya para que declares? Ya me han declarado el día domingo. O sea, yo normal, yo había ido a la iglesia en la mañana y su mamá me llama a plan de las once y media de la mañana. Y yo voy, claro, inmediatamente a la comisaría, tampoco esperé una mala noticia. Declaro y de ahí me da mala noticia que la verdad me chocó y me afectó bastante. Porque la referí, incluso no creí. Hasta dijeron que iban a ir a la morgue porque yo necesitaba verlos para que realmente creer. Yo te pregunto, ¿tú eres culpable? No, yo totalmente no soy culpable. De verdad yo no soy culpable. Yo siempre he dado la cara en todos los canales, me he presentado, incluso me decía, yo estoy, de verdad, no soy inocente en realidad. ¿Eres inocente? Sí, porque yo siempre le he querido bastante a Wendy a pesar de todo, a pesar de todo siempre le he querido. Y siempre yo he tenido el pensamiento de formar una familia con ella. ¿Y quién es el responsable para ti? Para mí, si no es total, pues yo acuso totalmente a Edward, si no es él no sé de verdad quién es. Porque ya, el periodista dice que ya fueron, desde el sábado que la encontraron, ha pasado cinco días. En todo caso, Andy, esperemos que las investigaciones determinen inmediatamente quién es el responsable para que le den la sanción de acuerdo a ley y con todo el peso de la ley por el asesinato de esta mujer. Yo espero que dentro de la investigación, Andy, desaparezca. Porque si no es así y la policía determina que tú eres el responsable, aquí van a pasar cosas que realmente mereces. Y si no es así, que el responsable, que está libre y que se está escondiendo, escondiendo, responda. Y que la ley lo acuse también con todo el peso que corresponde. Yo me tengo que despedir. Muchas gracias por haber estado con nosotros y escuchar tu versión y escuchar realmente lo que tú tienes que decir. Ya te escuchamos. Vamos a ver qué pasa con la investigación. Me tengo que despedir. Chao, chao. El tipo me quedó cortísimo. Nos vemos. Hasta mañana. Si eres menor de edad, deberías ver este.